Carnavales de Venecia Y la poesía nos podemos encontrar Descubrir, celebrar Pleno siglo XVIII De traición e hipocresía Carnavales de Venecia Las historias se van a mezclar Confundir, integrar Del amante italiano Para nada puritano Para nada puritano Divertino veneciano Es casa, no hay piel Tribón a flor de piel No te dejes conquistar Que te puede engañar Nadie está libre aquí, dice el oráculo Nadie está libre aquí, dice el oráculo Nadie está a salvo aquí de sus tentáculos Nadie está a salvo aquí de sus tentáculos Es muy simpático frente a las damas Es muy simpático frente a las damas Los usos crónicos ya tienen fama Los usos crónicos ya tienen fama Momento mágico, héroe paródico Por esta fábula hay que brindar Los carnavales, los carnavales, los carnavales Los carnavales volviendo están Los carnavales, los carnavales Los carnavales volviendo están Volviendo están Volviendo están ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Que me estás persiguiendo! ¡Una máscara para esconderme! ¡Por favor! ¡Necesito esconderme! ¡Por favor, señor! ¡Señor, présteme la máscara para esconderme la máscara! ¡La máscara! ¡No hay máscara! ¡Hay carimela! ¡Atención, atención! ¡Estamos buscando a Jacobo Casanova! ¡Acusada de los siguientes delitos! ¡Libertinaje! ¡Pramosquidad! ¡Atentado violento al pudor! ¡Ejercicio ilegal de la medicina! ¡Y de practicar magia con fines engañosos! ¡Ya obtuvo su fortuna en muy poquito tiempo! ¡De forma fraudulenta! ¡Ah, si fue en poco tiempo, fue en forma fraudurápida! ¡Ja, ja! ¡Que lo tenga guardado! ¡Que lo tenga encanutado! ¡Será acusado de complicidad! ¡Por lo tanto, torturado hasta la muerte! ¡Escuchando al Tata Torres! ¡Tata Torres, no! ¿Más por qué? ¡Por qué, no! ¡Ah, wey! ¡Señas particulares, señor! ¡Ah, mide 1,68! ¡No, no, no, no! ¡1,72! ¡Ah, gracias, Casanova! ¡Dice 1,72! ¡Tiene tremendo tatuaje en la nalga! ¡Y es peticito retacón! ¡Igual al boliviano de la parodia de los mineros! ¿Se está burlando? ¡Aquí está, lo encontré! ¿Está seguro? ¡Sí, tiene todas las características! ¡Fachero, estampa de seductor! ¡Y sobre todo, cara de estafador! ¡Déjeme decir, fachero, a ver, carita! ¡Carita de alegre! ¡Carita de triste! ¡Es horrible, lo hace tanto igual! ¡Ja! ¡No, Casanova no tiene tanta cara de estafador! ¡Ja! ¡Y este otro! ¡Fíjese! ¡Si tiene un tatuaje en la nalga! ¡Párelo! ¡Párelo! ¡Este tiene que estar lleno de letras, este, en el tatuaje! ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde está Casanova? ¿Dónde está? ¡Atrápelo! ¡Llámame en Facebook! ¡Atrápelo! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡Atrápelo, Casanova! ¡Ah! ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¿Por qué lo perseguían? ¡Ah! Porque me encontraron en la cama con la esposa del duque! ¿El duque de Medici? No, con la esposa de ese estuve de mañana, con la del otro duque... ¿El duque de Nemi? No, con la de ese estuve de tarde, ¿la del otro duque? ¡El duque de Toscana! ¡Ese mismo es lo que nace! ¡Sí, soy yo! ¡La felicito! ¡Tiene una mujer espléndida! ¡Gracias! ¡En la cama! ¡Me encanta que le dé para adelante a mi esposa! ¡No voy a contestar a eso que no va a quedar muy bien! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡La marito arriba! ¡No es un asalto! ¡Nunca llega! ¿Qué tal? Mucho gusto, llegamos a Casanova. ¿Es un asalto? Se dedica a hacer obras de caridad. Está juntando fondos para los niños huérfanos. ¿Usted le daría? Bueno, y yo te diría hasta que Pinocho salga de Aristófanes. Casanova, me dijeron que usted practica la magia. ¿Podría enseñarnos algún truco? Claro que sí, cómo no. Para eso solamente necesito una mujer bella. A ver, tú. No soy bella, estás bastante vegeta, pero... A ver, venga, pase por acá. Ábrete, sesamo. Ábrete. Pase. Ahí está. Ahora simplemente lo que necesito es la ayuda de todos, ¿eh? Y van a tener que contar conmigo hasta ocho. Y en un abrir y cerrar de ojos, la voy a transformar simplemente en otra mujer. ¡Vamos! 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 Vivo del becado sin cuidado, siempre con amor frescado, no pierde respeto a lo matrimonial. ¡Vamos! 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 Perdóname por desconfiar de ti Ay, viste que sos un desconfiado y un celoso de porquería Bueno, ahora voy a la camita, ¿sí? No, 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 para la camita no, anda Anda al baño y date una ducha primero No, no, el baño tampoco, anda Bañate en el balcón que está lloviendo Ya, que hace mucho frío, mejor me vengo a la camita Bueno, está bien, vení a la camita, nos gustamos los tres Voy a pasar por acá Mi amor, me parece que te tendrías que depilar, ¿sabes? Que se depila, él está... Mi amor, rascame un poquito Sí, pero no llego ¿Cómo no vas a llegar así? Mi amor, dame unos besitos Unos besitos para mi maridito, unos besitos, unos besitos, unos besitos Bueno, bueno, bueno Mi amor, hagamos el amor No, 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 lo viste todo Sí, 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 vamos a hacer el amor Pero esta vez quiero a oscuras Anda y sopla la velita Que lo cumpla Feli Que lo cumpla Feli Una vela que canta y escupe Es la vela puerca Bueno, voy a soplar la velita entonces, ¿eh? Sí Bueno, pero no veo nada, Desemona Ahora relajen todos Mi amor, está todo oscuro Desemona Mi amor, me aburrío y voy a prender las velas de nuevo, ¿eh? ¡Ay, vamos a la cama de nuevo! Tres estatuas del pensador Sí, porque tres cabezas piensan más que una Bueno, mi amor, ¿y cuál era la sorpresa? Vení que te voy a hacer masaje Vení, como en las 50 sombras de Grey Vení 51 contigo, moro 8 Mi amor, cántame algo A ver, ayúden Todas las manos, todas Acá hay algo raro ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Traidora! ¡No es lo que parece! ¡Es otra estatua! ¿Cuál? La del entrevero Mi alegría hay en ti No, velesca ciudad Eres otra Venecia Alegre y sensual Una dama al pasar Con su máscara va Y un romántico amante la invita a bailar Una góndola allí Bajo un puente de amor Por canales que al fino y cupido flechó Hoy la luna se ve Con todo su pulgón Queriendo iluminar su magia y esplendor Cuando llega el adiós Nadie puede olvidar A Venecia feliz Pasión Y carnaval ¡Giacomo, Giacomo, Giacomo! ¿Qué pasó, Leduc? Ay, Giacomo Tienes que parar el ritmo Tienes que sentar cabeza Es cierto Ya tengo tantas ojeras Que creo que si me ve un panda se enamora Ay, Giacomo Tienes que pensar que hay Hay una mujer que te ama Es cierto La única mujer que amé en mi vida Francesca Ella es tan, tan inteligente Ay, salvé este pececito del agua Que se estaba ahogando Ella está tan contenta Mueve la cola Y vos qué hace Ay, se quedó durito Ella es tan fina ¿Apá qué quiere un poquito de agua? Ella es tan femenina ¡Giacomo, Giacomo, por favor, compórtate! Mira que esta reunión La organizó Madame de Pompadour Y van a venir los embajadores Y alguna con sus esposas Va a estar la americana La rusa Y Madame Santillí Ahí va a estar toda la crema Ay, Giacomo Mira cómo te miran las chicas de la realeza Ay Bonilla y Casanova ¿Esta quién es? La duquesa de León ¿Cómo andaba Giacomo? La marquesa de Aviñón ¿Cómo anda, compañero? ¿Y esta? La reina de la teja Ah, Leduc ¿Pero quién es ese que está ahí? Ay, mira quién está allí ¡Voltaire! Ay, Voltaire Y yo con él me identifico mucho ¿Por? Porque a mí me encanta Voltaire Monsieur Leduc Oh, Madame de Pompadour Le presento a mi fiel amigo Giacomo Casanova Encantada Oh, Madame de Pompadour Pim, pum, pam O como sea Ah, está cudo Madame de Pompadour Le presento a mi... Ay, qué asco Veo que ya conoce Casanova Exacto Que sea crema el pasta Le duques Angelotti Y Chacomo Capeletini No lo puedo creer No me digan que eso que está allí Es el mozo No, es el embajador de los Países Bajos Abogas, les quiero presentar A mis invitados de la diplomacia El embajador de Estados Unidos en París Benjamin Franklin Benjamin Oh, oh, oh Mándale Moñandú Y aquí viene con mi gran invento ¿Qué es? El Pararrayo ¿Y qué hace? Pararrayo Qué lindo que da A mí no me descansé A mí no me descansé Quedaste más pegado que Mónica Farro cantando Es cierto Ahora le quiero que se entaca la delegación de Corea del Norte Tengo una bomba No, no, no Es de crema, muy rico Ah El señor también es de Corea El señor es el de las tatuas que están en el coreano, que están en la rambla del buceo Chol, cholete Chol, cholete Cholete, chocho Claro, que esa es su señora Mi señora acaba de ganar el concurso de belleza No me diga Salió un misil No, no, no ¿Para dónde rajamos? Para mi domitorio, papito Uy, más grande pom-pom-pom Bien pom-pamos, como sea Ay, ya, como Estoy buscando un hombre que del ombligo para arriba sea muy inteligente ¿Y del ombligo para abajo? Un burro Qué suerte, yo repetí todos los años Pero tengo un problema No di tengo, di tenemos A partir de ahora, tus problemas son los míos Bueno Su hija va a tener un hijo nuestro Qué guagango Qué olor a whisky ¿Gastas mucho en alcohol? Lo mismo que usted en maquillaje Ah, pero yo lo hago para verme linda Y yo también lo hago para verla linda Qué guagango Yacomo Prométeme que después de esta noche no te vas a olvidar jamás de mí Jamás Le juro Que lo que yo siento por usted No lo sentí Nunca por nadie Ay, Yacomo Recuérdame siempre Siempre Recuérdame Que no sea para ti solo un juego Ojalá no tengas ganas de buscar algo nuevo Recuérdame 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 Porque yo siempre querré estar a tu lado No enterarme que por alguien me has cambiado Y que soy un pasatiempo para ti Y que soy un pasatiempo para ti Para ti Recuérdame Que ser infiel Que ser infiel Deseando otro cuerpo Es abrirme una herida Recuérdame No seas cruel Engañándome a tu antojo Tanta rabia contenida Recuérdame 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 Que ya tengo el corazón a tus pies Recuérdame 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 Que ya tengo el corazón a tus pies Buenas noches Soy el doctor Visconti Coordinador de este grupo terapéutico Llamado Cornudos Anónimos Caramba ¿Por qué las guampas de tu gorro son más pequeñitas que las de los demás? Es que me tené hace poquito que mi mujer me engaña Si les parece vayamos presentándonos Hola, me llamo Pepito Hola Don Pepito Yo soy José Hola Don José Somos los hermanos conejos Buenas noches, queridos conejos Hola, mi nombre es Otelo Ay caramba, no tenemos una canción para Otelo Yo tengo una para el amigo Otelo A ver Bienvenido Otelo California Desde Mora me engaña con todo el mundo Al último casi lo agarro recién No le vi la cara pero sí como vestía Y tenía un pañuelo rojo Una capa azul Y pelo largo Pero qué hijo de puta, no puede ser Hola Mi nombre es Ludovico Guampas Y hace más de una semana que mi mujer no me engaña Bien Ludo Con más de uno Bueno, entre todos vamos a superar esto Si bien la infidelidad es algo muy común No crean que le pasa a todo el mundo No, no, no Perdón, ¿qué? Ah, no, no, es mi señora que me avisa que va a llegar más tarde a casa Bienvenido Bueno, lo primero es el perdón Así que les voy a pedir que digan el nombre de la persona con quien sus esposas los engañaron por primera vez Ya como Casanova Ya como Casanova Ya como Casanova Ya como que entendimos, ¿no? Sí, sí Bueno, oigamos la oración del perdón Nos tomamos todos de las guampas Y dice así Ya como Casanova va el perdón sin palabrotas Junto con nuestro deseo ¡Que te corten las pelotas! Ay, ahora sí Es momento de tomar una decisión muy importante Y abandonar completamente esta vida del libertinaje Me voy a declarar con Francesca Ay, le voy a tocar el timbre, a ver ¡Rin! ¿Francesca? ¿Quién es? Yo ¡Romeo! ¡Meo, meo, meo! ¡Psss! ¡Romeo! ¡Ay, me hice tortita! ¿Estás bien? ¡Levantame! ¡Claro, a Rubino lo levantás! ¿Sabés lo que pesa a Rubino? A mí me pasas acá como un matambre porque no soy el dueño Ya no tengo espalda de levantar a Rubino Ay, ya como Mira, te quiero mostrar a mi pececito que agarré de mascota Le enseñé un montón de trucos Pero solo este le sale bien, mira A ver Muertito Ay, se ve que está cansado Mirá, tiene la lengua para afuera Ya como ¿Sabés lo único que come? ¿Qué? Mojarritas ¡Ay, que te come la mojarrita! ¡Ay, que te come la mojarrita! Ay, ya como Creo que tengo el pececito muerto Y vos también por lo que vi Ya como, ¿qué haces aquí? Ay, he pensado mucho en ti y he venido a declararte mi amor Yo contigo me casaría Y en nuestras bodas de plata Te llevaría a África Ay, en las de oro Te voy a buscar Ay, África, qué lindos los animalitos Sí Coalas, canguros, osos polares ¿Vos sabés que yo me di cuenta de que no es que vos no naciste ayer, vos directamente no naciste? Ah, sí, 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 sí Yo siempre digo Si vos no naciste, no tuviste infancia No Es cierto Igual, yo te amo Yo también te amo Te amo como Rubí, no amas las milanesas Ya como, te amo, pero no puedo confiar en ti Eres un mujer y ego Ya no Ya no, Francesca Ya prometo serte fiel ¿Tú lo serás conmigo? Claro que te seré fiel Sí Francesca, serás la única mujer en mi vida Sí, tú mi único hombre No, no Y tú mi único hombre Francesca, no tendré ojos más que para ti Sí, y yo solo para ti Francesca, somos el uno para el otro Sí, mi amor Ay, Francesca Me explota el corazón Sí Explota, explota, me expló Explota, explota mi corazón Explota, explota, me expló Explota, explota mi corazón Casa nueva, qué bajón Si no logras la absolución Explota, explota, me expló Explota, explota mi corazón Ah, ah, ah Y ni labor, todo es empezar Ah, ah, ah Que haya segunda oportunidad Si no me das el perdón Explota, explota mi corazón Si no me das el perdón Explota, explota mi corazón Casa nueva, qué bajón Si no logras la absolución Explota, explota, me expló Explota, explota mi corazón Si la vida me diera de nuevo Explota, la oportunidad Pero con un mes de vieja Y papá Noel Papá Noel era el viejo de la bolsa Y tuve que salir a trabajar Y laburé de muchas cosas Una vez fui canillita Quiero escuchar el grito de canilla También fui lustrabota Vendedor de lotería Hasta fui vendedor de Coca-Cola En el Estadio Centenario Me llevó Eugenio Pérez Uno de los primeros Vendedores de Montevideo Refresco Que me decía Cómo tenía que cantar la venta Allí están las botellas Adentro del tanque Washington Ventelas y cantalas Como vos sabés Una coca junto al medio tanque Tres ganguitas en el bolso No me gusta cantar Yo canto pa' comer con aceite Aunque yo no canto Grito Pese a subirme a los tablados Cuando tenía 12 años En la comparsa de guerreros africanos Luego en los jardineros de Harlem En los negros melódicos Pero ojo, eh Que también salió el Murgone Los Altimbanqui La Milonga Nacional, entre otros Y en 1980 Fui a dar una Murga nueva Que iba a dar mucho que hablar Falta y resto Hola, ¿cómo te va? Te venís a probar para la falta Sí, yo soy director Y además en la cuerda Tiro como caballo A ver Y vos sí, ¿qué cuerda cantás? Yo canto de primo ¿Y vos? ¡Sabre primo! A mí me comparan con el Abrojo Cadena No me digas Sí, me dicen que comparado con él Soy una porquería Pero te hago imitaciones, flaco Te hago igualito a Juan Manuel Serrat No creo Mirá, Serrat parando un taxi También te hago a Joaquín Sabina, mirá ¿Parando un taxi? No, saludando a Serrat Perdón, perdón, perdón ¿Acá la prueba? Acá es el casting ¿Y dónde es la prueba? La prueba Hice el casting ¿Quién te avisó esto del casting de la prueba? Este muchacho que es director de Murga, Márquez ¿Cocina? Yo qué sé, solo soy director de Murga ¿Y cuál es tu fuerte? Tiro mucho en la cuerda lo que dice este muchacho Márquez ¿Sos primo? No, soy amigo Mirá vos Mirá vos Mirá Me olvidé, flaco, decirte que también imito a un gato Pero cualquiera imita a un gato Sí, pero no cualquiera se come los ratones Andá, andá Perdón ¿Vos sos el arreglador? Sí Mirá, a mí me gusta hablar acá el primero del tema laguita, viste Quiero ganar 50 pesos por tablao Acá paga 150 Pa, me estás matando, vos es mucho, vos Miren, muchachos, miren Raúl Castro Dale, Raúl Raúl Castro Pegó fuerte ese Danonino, eh Pegó bien fuerte, eh Salió planchita también hoy Salió planchita Con la misma caña, Tacuara Con la misma caña, Tacuara ¿Qué? Ah, saqué como 3, 4 roncaderos allá en Villa Argentina ¿Qué tenés ahí en el hombro? Esto Es un gorrío, un hornero Un gorrío, un hornero Me confundió con el columna y me lo quedé, me encariñé Che, salí a saludarnos, ya es tímido Ah, pero se te ve el pajarito, loco Eh, escuche Ah Sigan ensayando, yo me voy, que me siento mal ¿Qué pasó? Me comió un alfajor, me llegó vencido al estómago Está clavado, muchacho Che, Raúl, Raúl Pedime cualquier cosa menos pichiza, ¿ves? Bueno, dale Bueno, muchacho Vamos con el solo de canario, eh Vamos arriba, vamos arriba He vivido millones de historias, anduve en la mala y en otra gané Vení plata, viajé por el mundo, viví de la changa y dijo grave Tuve amigos, formé una familia, fui siempre de izquierda y allí milité Descendiendo de frente la mía, alguna macana también me mandé Displomado, chugo, parrilla y cantina Conqueteando con querros y colombina Y cuando la parja lo venga a buscar Brindará con esa por el carnaval Yo sabía que me iba a caer un día Y como carajo me paro ahora ¡Ayúdenme! Bueno, nos vemos mañana a las 8, eh Bueno Buenas, buenas, buenas Milita Alfaro, su té de suyo Muchas gracias Milita Alfaro Sí, Jaime Ross Sí, sí Pero cómo, Milita, ¿no te acordás de mí? Ya nos conocimos en la mediería ¿Qué mediería? Sí, sí Bien, Jaime, comencemos ¿Dónde conociste al canario Luna? Bueno, me acuerdo que al canario lo conocí en Durazno y Convención Ajá ¿Y quién te lo presentó? La hermana de la coneja Ajá ¡Ay! ¿Por qué llevan a ese hombre alzado? Es Molina que no pisa más el bar Sí Qué oscuro que está todo acá Sí, está muy oscuro Mozo, que no se apaguen las bombitas amarillas Sí, sí Hubiésemos ido a otro bar La verdad que sí Al boliche de la esquina Cerca del televisor Hablando de esquina Mirá por la ventana Gonzalo Aguirre El hombre de la calle Atraviesa la ciudad Sí, Jaime, no te pediste nada de tomar La verdad que no ¿Vos qué estás tomando? Tomándote, tomándote, tomándote Mirá vos, ¿eh? Escuchá Te dejo la plata de lo mío ¿Por? Si me voy antes que vos No, no te vayas, Jaime, por favor Decime dónde sale el canario este año La verdad que no sé si nadie me dijo nada Contame una anécdota del canario Luna Te voy a contar una anécdota Me acuerdo Me acuerdo que llegamos a Rocha Y la actuación era a las nueve Así que lo dije a la banda Muchachos Tiene libre hasta la hora de la actuación ¿A qué hora hay que estar en el club, Jaime? A las ocho ¿Querés que le avisemos al canario? No, 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 no Dejá que al canario le aviso yo Al canario hay que avisarle un poquito más temprano nada más ¿Canario? Sí En el club a las cinco Ok Y como era fija El canario Se fue para el boliche del pueblo Buen día Buen día, ¿cómo le va? Perdón, ¿usted no era el mozo que estaba recién en la otra escena de Montevideo de Atacanrocha? El mismo Pero con un laburo solo no alcanza Tiene razón ¿Va a tomar algo? Una rapamiel Segundito ¿Le puede poner hielo? Dale Ok Gracias Mi chato ¿Vieron quién entró el boliche? El canario Tito Otra vez dejaste la jaula abierta, mijo No, boludo El canario es luna ¿Dónde está? Ahí, en la embostradora Mirá, mirá, mirá Che, si le invitamos a la mesa a jugar un truquito Con él somos cuatro Buenazo Buen día, canario Bienvenido Buen día, muchas gracias Disculpe el atrevimiento ¿No quiere sentarse con los otros a jugar un truquito? Me encantaría Pero tengo una actuación a las cinco en el cluñón y no quiero llegar tarde Pero falta un ratazo para eso Anímese, don canario, venga Bueno, está bien, me convencieron Permiso Venga, canario Esta artrosis me está matando ¿Qué está tomando, canario? Perifaria aspirina No, ¿qué está bebiendo? Ah, le pedí una rapamiel al hombre Tito, una botella de rapamiel No, una botella no, que tengo una actuación Bueno, pero una copita no le va a hacer nada, ¿eh? Y trae otra de whisky, che Permiso Tomato Sirvase La primera en casa, canario Y la segunda en el boliche Envido Otra copita, canario Quiero ¡Má, tiene carta el nombre! Usted lo dijo, real envido 10 tanto envido Otra copita, canario Quiero 35 Pa, 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 pa Con esto no puedo, ¿eh? Ah, yo sí, deme, deme, deme Acá está el vino de la casa Una dulzura, no es sabidad Canario, en esta mano Así que arranque usted, nomás Arranco Arranque usted, nomás Bueno Voy Uh, mirá lo que tiró el animalito Yo con esa puedo Pero no sé qué tendrá el hombre Usted podrá con un tres Acá está el whisky ¿Qué me pidieran? Y pruebe ¿Pruebo? Y sí, pruebe Bueno, y ya que tomo Flor Tengo flor ¡Pah! ¿Me tiene fe? Por supuesto Me hicimos la pastilla ¡Échale el resto! ¡Cámara! Contra flor al resto No quiero Pero es que no me quiere el truco Pa, esa la veo difícil Bueno, si la ves difícil Y tomé celás ¿Me la tomo? Y sí, tomé celás Bueno, ya que hiciste Che, ¿quién está apuntando? ¿Y el canario? ¿Cómo estamos, canario? Con un pedo que no voy ni las cartas ¿Para qué te voy a mentir? Se nos emborrachó el hombre Y hay que llevarlo para el club Che, yo ando sin el auto Lo tiene Beba, mi mujer Pero para qué la llamo Hola, Beba ¡Beba! ¿Ya quisiste? Escuchame, Beba ¡Beba! Sí, estoy bebiendo No te calentemos Canario, canario Mire, usted tiene un pedo importante En una palabra Un pedón Los pedonos, sí Estamos en la actuación Ya voy a probar los micros Probando uno Probando dos Probando tres Vamos, canario Vamos, vamos Que se hace tarde, dale Para que me voy a tomar la penúltima ¿Estás seguro, canario? Sí, mamita Y eran Eran las nueve y cuarto Y fue cuando dije El canario El canario va a llegar tarde otra vez Pero como decía Mastra Él nunca llegaba tarde Llegaba después Si la vida me diera de nuevo La oportunidad De volver a vivirla otra vez Me pongo a gozar Son tan gratos Todos los recuerdos Que me regaló Que si pasara la lista de nuevo Le digo Le digo Acá estoy Con mis luces y sombras Al fin Tanto me dejó Que me voy De este mundo feliz Dejando mi voz Si la vida Me diera de nuevo Otra vida Y la oportunidad De volver a vivirla otra vez Hoy vuelvo a empezar Cuando el flaco de arriba me llamó Me quedaron pendientes muchas cosas A las que realmente me hubiera gustado cantarles Quedate tranquilo canario Yo te las escribo Carlitos Modernel Esperando que usted se encuentre Con mucha fama y salud Lo remachuca todito El gauchito El gauchito del talud Que alegría volver a verte Que alegría canario Carlitos Cuantos recuerdos Cuantos versos Y vos canario Cuantas canciones Y que poco reconocimiento Pensar que todos terminamos igual Le ponemos el nombre al trofeo El año que nos vamos No perdés nunca el humor Pero yo me pregunto ¿Para cuándo nombre de artistas populares en las calles? Tenés razón canario Por ejemplo vos en tu barrio En Aires Puros Una calle que diga Carlos Modernel Y en el Villa Española tu calle Washington Canario Luna ¿Para cuándo? O en el barrio sur Una que diga Marta Gularte Rosa Luna Sin embargo canario Calles con nombres de políticos y militares Hay un montón General Flores General Prín Comodoro Coe Oficial 1 Oficial 2 Oficial 3 Por suerte Parece que el Melo se avivaron Y le pusieron a una calle Moria Kazan Al fin un artista uruguayo Con un hombre en una calle ¿Y por qué el Melo? Por los melones Muchachos Estamos cerrando Me llevo el mostrador Te iba a invitar a tomar una Te iba a salir cara a la vuelta Porque no vine solo Ando con una barra de amigos Mirá Canario El gordo Cané ¿Qué haces? Washington Polanco El Tito Pastrana Carlitos Carpeli El flaco Roberto García Viste Canario Viste Tenías razón Murga Murga Salimán fraterna ¡Gracias! Gracias, ganar Soy el murrero que está Que se vuelve inmortal En la gente Con tu voz Está real Singular, familiar Y seré hasta el final Murguero Murguero y hoy se va Para formar ese gran color Universal y celestial Y así se va A la burga del eterno sueño Y se va dejando mil historias De gozar el carnaval Que quedará Soy el murero oriental Que se vuelve a importar En la gente con su voz A real Y seré hasta el final Murguero Murguero y Oriental ¿Te acuerdas mi compañera? ¿Te acuerdas todos, no? Otros carnavales, todo cambió No sé si es mejor o peor El tiempo lo dirá Les dejo mi canto ¡Salud! Murguero Murguero y Oriental Todo el día Estoy chateando Yo subo fotos y videos Yo subo fotos y videos Soy adicto al WhatsApp Los libros Me cuesta ganar A la biblioteca Ya no quiero ir más Solo amo el celú Y me aburre escuchar ¡Buenos días! Soy el nuevo profesor de literatura Mi nombre es Juan Kittin ¡Hello, Kittin! ¡Oh, capitán! ¡Mi capitán! ¿Saben de dónde viene? Ah, sí, del Titanic Es un poema de Walt Whitman Sobre Abraham Lincoln Pueden llamarme entonces Por mi nombre O decirme ¡Oh, capitán! ¡Mi capitán! Yo fui estudiante como ustedes Y sobreviví Antes de comenzar Como hacen en las salas de teatro Apaguen los celulares ¡Ah, no! El celular no es amigo de la concentración Los celulares terminaron con todo Con las calculadoras Los almanaques Las cámaras de fotos Los álbumes de fotos Y hoy quieren terminar Con las relaciones entre las personas ¡Cálmense! Yo sé que les gustan mucho los celulares A un amigo el hijo Le rayó su iPhone 8 Y lo regala ¿Quién está interesado? El nene tiene 7 años Es flaquito Y no come mucho ¡Ja, ja, ja! Bueno, muy bien Comencemos hablando de poesía ¿Quién conoce algún poeta? Nadie Nadie conoce, por ejemplo La gran poetisa Vilariño ¿Usted? ¡Qué idea! Ah, pero ¿cómo es posible Que no conozcan Y no sepan del valor Que tiene, por ejemplo Juana de Ibargurú? Sí, esa vale mil pesos ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y usted, chiquitín ¿Conoce al gran poeta argentino Helman? Sí Helman es un poeta Que escribió sobre la mayonesa ¡Ja, ja, ja! Bien Tómenle el libro De Ivan Pritchard Que usaban con el profesor anterior Y usted Léame lo primero que dice ¡Mil doscientos cincuenta! Ese es el precio Ah En la primera hoja Capítulo uno Entender la poesía Sí, dice Si tomamos la medida De perfección de un poema Y lo colocamos En la horizontal de una gráfica Y su importancia La vertical Entonces calculando El área total del poema Tendremos la medida De su grandeza ¿Escribieron eso En el cuaderno? Sí Arranquen la hoja Del cuaderno Sí Y ya que está La página del libro también Y tienen todo acá En la papelera Todo aquí en la papelera A la basura Basura ¡Ah! ¡Oigo la flecha! Y me viene la imagen Un montón de bosta Pero ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? La poesía no es base Por altura La poesía es pasión ¡Ja! Vamos Me gusta cuando callas Porque estás como ausente Se equivocó la paloma Se equivocaba En Orihuela Su pueblo y el mío Moriré en París Con aguacero ¡Vamos! No me dejen solo Quiero escuchar poesías Oír poesías ¡Vamos! Puedo escribir Los versos más tristes Esta noche Pero tengo Netflix Gracias Yo nací en Jacinto Vera Me levanto con el banco y todo Yo nací en Jacinto Vera ¡Qué pueblo, Jacinto Vera! Me robaron la cocina El calefón Y la heladera Esperen un momento Un momento No se vayan Alguien puede decirme ¿Qué significa el término carpe diem? ¿Otro chiste quizás? No, no, no Viene del latín Y quiere decir Aprovecha el día Perfecto Aprovecha el día Esa es la enseñanza Que se llevan hoy ¡Pueden irse! ¡Sí! ¿Vieron que este profesor No es como los otros? Sí, yo antes de venir Estuve mirando en Facebook Parece que el estudiante Era bastante rebelde, ¿eh? Sí, y dice que integraba Un grupo de estudiantes Llamado La Sociedad de los Poetas Muertos ¿Qué es eso? No sé, yo conozco Un grupo de poetas Hinchas de Defensor ¿Quiénes son? La Sociedad de los Poetas Tuerto Disculpen Me olvidé del portafolio Profesor, ¿qué tienes? Espere ¿Qué era la Sociedad De los Poetas Muertos? Si están pensando Reeditarla Les aseguro Que el director De este colegio No le va a gustar nada ¿Por qué? ¿Qué era? Les voy a contar un secreto Vengan Los Poetas Muertos Se dedicaban A sacarle jugo a la vida Es una frase de Turo Que recordábamos En aquellos encuentros Nos juntábamos En la vieja cueva del parque ¿En la vieja cueva del parque? Sí, ahí Hablábamos de la vida Leíamos poesía Gabriela Mistral Benedetti Neruda Y también versos nuestros ¡Qué tarde se me hizo! Tengo reunión de profesores Nos vemos más tarde Che, ¿por qué no vamos esta noche? Sí, reeditamos la Sociedad De los Poetas Muertos ¿No viste que al director No le va a gustar? Yo no puedo Me acaban de avisar Que murió la hermana de mi padre Bah Si murió la hermana de tu padre No hay tu tía La semana pasada Murió mi abuelo De un rodillazo ¿Y dónde se lo dieron? En la fábrica de rodillos Bueno, bueno, bueno ¿Quién se suma? Yo voy Bien Yo también Y yo Y yo Bueno, vamos Esperen, esperen El profesor se le dio este libro A ver Dice Para ser leído Al inicio de la Sociedad De los Poetas Muertos Y está firmado por Keating Pero qué viejo zorro, ¿eh? Nos dijo que no nos convenía Reditarla y nos dejó esto Profesor Keating Usted es el nuevo, ¿verdad? Bueno, depende cómo define a nuevo Déjame decirle que creo que alienta demasiado a los jóvenes a ser artistas Cuando se den cuenta que no son Mozart o Borges Se van a decepcionar Yo los aliento a ser libres pensadores Con 16 o 17 años, por favor, profesor ¿Qué para eso hay edad? Disciplina, Keating Disciplina es lo que les hace falta Lo que les hace falta es una buena educación A mí siempre me educaron con disciplina Entonces usted es un mal educado ¿Qué lees, Neil? Kafka Pa, que esto es más fea, vos ¿Viste lo de Neil? Quiere ser artista Pero el padre no lo deja No hagan bromas con eso ¿Y qué vas a hacer? No sé Yo te apoyo, Neil Por eso somos los mejores amigos, ¿no? Además siempre dice que me enojo si me hacen preguntas ¿En serio te dijo eso? ¡Cállate! Bueno, bueno, ¿y ahora qué leemos? Keating dijo que también podíamos leer poesías nuestras Ah, yo escribí una sobre las cosas que amo A ver Mi vida, mi amor, mi mundo, milanesa Hablando de comida Mañana vamos a la cantina nueva ¿Hay una cantina nueva? Sí, al cantinero lo mareamos Y comemos sin pagar Vende empanadas pi ¿Empanadas pi? Pague 3,14 Señor Keating En la dirección del colegio estamos preocupados Por los métodos poco convencionales Por llamarle de alguna manera Que usted aplica con sus alumnos Es poco convencional darles alas No le dé tantas alas, Keating Que se pueden estrellar Profesor, si no cambia sus excéntricos métodos Podría perder su lugar en este colegio Y además Se podría retirar Antes de tiempo No, me quedan dos años Soy de los cincuentones ¿Puede creer? Che, che ¿Pueden creer que mi novia está re caliente conmigo? Porque dice que me meto en todas las cosas de ella ¿Te dijo eso? No, 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 no Se lo leí en su diario íntimo Y sí ¿Y vos? ¿Con cuántas mujeres estuviste? ¿En la vida o a la vez? En la vida Con ninguna Ey, 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 ey Miren lo que tengo acá Gerard se olvidó el celular Y a que no saben de qué está lleno No me digas nada Empieza con peita, rumina en horno ¿Pollo al horno? Ah Pero no me deja entrar Me pide el pin Ah, pone puerco ¿Puerco? Sí, porque puerco es pin ¿Y al final? ¿Hablaste con María? Sí, hablé Hablé con María ¿Y? ¿Quiere contigo o qué onda? ¿Qué onda? ¿Pero no la encaraste? La encaré Vino con el novio Con los amigos Me dieron tremenda paliza ¿Pero vos no sos cinturón negro? Sí, pero el novio No sabía Ah Profesor Keating Lo alentamos a que desista de sus métodos Y se atenga al plan de este colegio Increíblemente a veces extraño La educación de antes ¿Por qué lo dice? Bueno, antes un profesor Escribía en el pizarrón Y los alumnos Tomaban nota en su cuaderno Ahora el profesor Escribe en el pizarrón Y los alumnos Con el celular Le sacan fotos Al pizarrón Y antes Con la ortografía Pérez Mire su cuaderno Escribió hojas sin H Tiene que repasar ortografía ¿Eh? Y ahora con la ortografía Profesor Vio el pizarrón Escribió hojas sin H Tiene que repasar ortografía Hoy tenemos Una aplicación Que arregla Todos los errores De ortografía Les llamamos Corrector Y antes Teníamos Una aplicación Que arreglaba Todos los errores De ortografía Se llamaba Primaria Y antes Cuando un alumno Traía malas notas ¿Cómo que la maestra Te puso deficiente? Cuando lleguemos a casa Vas a ver Y ahora Cuando un alumno Trae malas notas ¿Cómo que la maestra Te puso deficiente? Vas a ver Así Así se hace ¿Qué es el juicio? ¿Cómo que eso? Por eso Además de dejarle Un mundo mejor A nuestros hijos Tenemos la obligación De dejarle Unos mejores hijos A este mundo Mamá Me voy ¿A dónde vas? Voy a explotar Un bajero automático Con gas Para juntar plata Para comprar una bazooka Para hacer volar Por los aires El auto De un millonario demente Que lleva un virus letal Que podría extinguir La vida del planeta En 72 horas Bueno Ya que salís Trae pan Sí mamá ¿Qué son todas Esas pavadas Que decís? Es una broma Papá ¿Fumás marihuana? Bueno No, 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 no Qué bueno que no No quiero chistes ¿Qué pasa papá? Te dije que dejaras Ese grupo de teatro Y te dedicaras al estudio Pero yo también Quiero estudiar teatro Papá Ahora mismo llamás a ese grupo De teatro De mierda Y le decís Que no vas más Pero papá Papá Nada Rompo todo Pero yo me quiero subir A un escenario Ser artista a mi vida Mi papá Mi mamá Se quedan por mi todo Pero hoy crecí Quiero hacerlo a mi modo Su saber Yo lo sé Me ofrecieron desde siempre Aún así puedo ser diferente Será también amor También sé que no es nada fácil encontrar La mano de ese hijo a quien amas Si me dejan tener El derecho a equivocarme Y aprender El error Me harán muy feliz Por ser También amor Será También Fiel Amor 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 ¿Alguien sabe algo de Neil? ¿Estará enfermo? Lo noté muy deprimido ayer Sé que tuvo una discusión con su padre Buenos días, buenos días Mi capitán, mi capitán Ah, veo que la cosa cambió que en nuestra charla sirvió, no veo celulares. ¿Leyeron algo el fin de semana, como les pedí? Profesor, ¿es cierto que usted también escribe libros? Sí, es cierto. En este momento estoy escribiendo una ficción de cómo se prepara un grupo de carnaval. ¿Es una novela? No, es un ensayo. Ah, le gusta el carnaval. Me encanta el carnaval. Sí, estoy escribiendo un proyecto de cómo crear 50 tablados más. ¿También es un ensayo? No, es puro cuento. Además, estoy escribiendo un libro que se titula La influencia del alcohol en el carnaval. Tomo uno, tomo dos, tomo tres. Profesor, a mí me gusta la literatura latinoamericana. Me encanta, eso es brillante. ¿Podría citarme entonces a Neruda? Sí, claro. Neruda, lo quiero aquí mañana a las 12. Dígame. En una escala del uno al diez, ¿cómo calificaría usted su capacidad de comprensión? En una escala del uno al diez. Sí. Espectacular. Usted de niño debió haber sido bastante tonto, ¿no? Pero veo que cambió. Ya no es un niño. Bien. Vamos a comenzar entonces leyendo las breves historias de vida que yo les pedí que escribieran. Y bueno, ya que estamos... ¿Por qué no empieza usted, por favor? ¿Yo? Sí, usted. Profesor, yo encontré una historia de vida que escribió Confucio y la tituló Confusión. Perfecto. Me la prendí de memoria. Me dice así. Maestro Li, ¿por qué los chinos somos tan parecidos? No soy el maestro Li. Bien. Les pedí que escribieran estas historias de vida porque es bueno saber cómo piensan ustedes, cómo ven el mundo ustedes. A veces es bueno ver las cosas desde un lado diferente, desde otra perspectiva. Por ejemplo, desde aquí. Sí, desde aquí. La clase, el mundo, el teatro de verano, se ven distintos. Ah, ¿no? Suban, prueben. Miren, miren cómo tiembla. Vamos, vamos. Cuando creen que ya saben algo, tienen que verlo desde un lado distinto. No consideren solamente lo que los autores piensan, lo que los profesores piensan. Consideren lo que ustedes piensan. Sí, busquen su propio camino. Atrévanse. Anímense a ir lejos. Vamos, lejos, lejos. ¿Pero qué está haciendo ahí arriba? Profesor Keating, sucedió algo grave y lo requieren urgente en la dirección. Ya vuelvo, chicos. ¿Qué pasó? El alumno Neil está internado. ¿Pero qué pasó? ¿Está bien? Por el momento, no puedo decirles más nada. Señor Keating, le informo que el alumno Neil Perry está internado muy grave en el hospital. ¿Pero qué pasó? Tuve una discusión muy fuerte con su padre. Cometió una locura. Evidentemente, las historias que usted le mete en la cabeza a él y a los demás alumnos han generado este hecho tan lamentable. Y usted me hace muy responsable de eso solo porque pienso distinto. Usted metía a mí en la mira desde el primer día. ¡Es un rencoroso! ¿Yo rencoroso? Hoy hace nueve años, tres meses, dos días y tres horas que un sinvergüenza como usted me dijo rencoroso. Con todo respeto, con todo respeto, usted es un retrógrado que le frustra las ideas a todos mis alumnos. ¿Cómo se atreve? Está despedido. Lo lamento. Lo lamento no por mí, sino por... sino por Neil y al resto de mis alumnos. No voy a perder más el tiempo con usted. Por su culpa me tengo que hacer cargo de su clase. ¡Córrase! Señores, tomen asiento. Les informo que el señor Kittin ya no trabaja más en este colegio. Mientras arreglamos un sustituto, yo me voy a hacer cargo de esta clase. Así que tomen el libro del doctor Pritchard y usted lea en voz alta el excelente ensayo titulado Para entender la poesía. Pero... pero esa página está arrancada del libro. Pídasela a su compañero. Todos la arrancamos del libro. Tome el mío. Con permiso. Viene a buscar mis cosas. Si quiere, vuelvo más tarde. ¡Se me será ahora, señor Kittin! Y usted lea en voz alta lo que les dije. ¡No me oye! Capetón Kittin, usted no tuvo la culpa. Capetina. Váyase, Kittin. Aproveche el día y usted haga lo que le digo. ¡Oh, capitán, mi capitán! Siéntese, señor Anderson. Dije que se siente. Último aviso. ¡Oh, capitán, mi capitán! Señor Mix, usted también, siéntese. ¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Váyase, Kittin! ¡Todos abajo! ¡Los voy a suspender a todos! ¡Oh, capitán, mi capitán! Gracias. Gracias, chicos, gracias. No tomen la educación como una obligación, sino como una gran oportunidad de entrar al bello y maravilloso mundo del saber. Con educación no hay violencia. Con educación no hay pobreza. Con educación no hay distinción de clases. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. No malgastó energía enseñándote es su uso mejor porque el invierto y aunque te equivoques yo confío que sin dudas es mi mejor acierto. Ya sean nuestros hijos o casuales alumnos los que buscan su espacio en el mundo. te doy educación te doy educación si me preocupo sobre tu derecho a hablar te doy educación si no te elijo el camino para andar te doy educación y hoy si te respeto el deseo de intentar te doy educación como un aliento mi confianza una caricia un te quiero como te doy como te doy amor como te doy y hoy y lo olvidaré pero si tú me enseñas voy a recordarlo si me participas yo voy a aprenderlo también juro no amarlo y esto vale asimilar que la educación verás no cambia el mundo pero si a la gente cambia a las personas que van a cambiarlo la gente la gente es la gente quien puede lograrlo cierto porque cuando pienso luego existo sí cierto porque cuando aprendo yo me formo al fin y más tarde si te educo yo te doy a ti la herramienta para volar y hacer cielo alcanzar para soñar con alas que vengan más que quieran alto llegar para soñar con otro mundo mejor con alas hacia otro mundo mejor con alas que vengan más que quieran alto llegar para soñar y hasta el cielo alcanzar con alas no 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 Esos que son mis padres, se curaron para siempre amor Ese amor creció y llegó el día En que yo vine a ese mundo y su amor ya no era parado Ahora es para tres, todo es alegría Y ese amor llegó así fue, ya aprendiendo a vivir Mis primeros pasos sí, a aprender, a vivir Conocer a otros iguales de ti Que vendrán, llegarán, la católica y una gloria azul como el mar Seguiré, voy por más, el liceo deberá madurar Adelante estudiante, deshace el flor, llega un nuevo amor Seguiré sin parar, aunque un día triste ya no estará Mi papá, mi mamá, miro fiel a mí Todo ese amor De ellos lo seguiré Voy con fe Recordando a todo aquel que se fue Es la vida, sus hijos comenzarán ¡Una y otra vez! ¡Una y otra vez! ¡Una y otra vez! Bueno, vamos! ¡Arriba! Quiero ser el saber toda la vocación Alimentar tus sentidos e imaginación Motivación que te empuja, mucha inspiradora Ser la luz inteligencia de todas las horas Yo quiero ser mente y alma en tu cuerpo sano Ser el conocimiento que hay que perseguir Yo quiero ser el pensamiento que nos hace humanos Y verte alegría y verte sonreír Quiero ser las veces buenas que también hay en la vida Y ser tu sonrisa ¡Vamos! Ya partimos de baja el pelón Soñaremos con otra función Otros aires para, para odiar Enseñarles a este abrigo, que doy, que recibo Aquel que da su corazón Para que tengas educación Conviente su amor en la vida De tener una guía por toda la vida ¡Baila, vamos! ¡Y así baila! ¡Vamos a pie! ¡Baila, vamos! ¡Baila, vamos! ¡Baila, vamos! ¡Baila, vamos! Ya partimos de baja el pelón Nos quedamos con esta canción Que mañana quedas recordar Enseñanzas que abrigo, que doy, que recibo Enseñanzas que abrigo, que doy, que recibo Enseñanzas que abrigo, que doy, que recibo Aquel que da su corazón Para que tengas educación Conviente su amor en la vida ¡Capitán! ¡Tenía una guía por toda la vida Y se guardan los momos! ¡Baila, vamos! Ya partimos de baja el pelón Soñaremos con otra función Otros aires para apaloiar Enseñanzas que abrigo, que doy, 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 que doy... Muchas gracias, Coco. La sonrisa divina del pequeño Luciano Kiusi Rubino que está aquí esperando a su abuelo y su papá. Con su traje inmaculado. Como todas las rondas y como desde el primer año que pisó aquí el teatro. Se detiene en este momento la gente de Momozap. Pienso saludarse aquí en la escalera. Y ahora sí comienzan a hacerse un recorrido por aquí. Por la platea baja. Muchos besos. Venga, 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 Nono Cabrera. Venga, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estuvo esta actuación? Hola, muy contentos. Sí, la verdad, toda la gente. Los chicos que están muy alegres. Y el espectáculo que en realidad nos gusta mucho. Estamos muy felices, muy felices. ¿Para quién va el beso y la dedicatoria, Nono? Seguramente para mi hija que me está viendo y mi señora que están viendo en este momento desde Panamá. Les mando un beso grande a vos, Sebi. Un beso y a vos, Adriana. Las quiero mucho. Las espero pronto. Muchas gracias y muchas gracias. Gracias a ustedes. ¡Chau! Le voy a hacer una seña a ver si puede venir. Si puede venir, venga, venga. Le hago la seña a Fiorella para que le diga a Sergio y a Luciano que se vengan, venga, venga. Vamos arriba, Nico. Beso para quién. Quiero mandar un saludito solamente para mi sobrino, Nico, que está cumpliendo años, el chiquito. Nico, te quiero muchísimo. Para la Murga Dos Potencias, Canelones, muchas gracias por confiar en mí. Saludos para ustedes. Gracias. Gracias, Nico. Suerte. Venga, porque yo dije que él estaba con una sonrisa hermosa esperándote. Ahora no te me pongas así como para adentro, ¿no, Lulito? Bienvenido, Sergio. Buenas noches. Bueno, gracias. Buenas noches. Sí, le da un poquito de miedo. Ahora ya no. Ya está. Bueno, ¿cómo se sintió esta actuación? Disfrutable, vinimos a disfrutar. Ya lo habíamos hecho dos veces y ahora culminar con alegría, disfrutarlo y dejar de mandarle un saludo a nuestro capitán, Carlitos Rodríguez, que se debe morir de ganas de estar acá con nosotros. Mucha suerte y gracias a Fiorella también, que te empujó para este lado. Dale, muchas gracias. Salud. La palabra de Sergio Occiusi y la sonrisa de Luciano Occiusi Rubino. Con estos pequeños vamos a piensa que Coco. Volvemos contigo con más.